Soy la reina de los mares, soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver hoy, chicos, chicas. Si es que ahora no me tengo que poner, esto es una imagen tridimensional de mi cara. ¡Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Me he bajado el cristal! Sí, porque además no tengo por qué estar delante de la pantalla comiéndose el coco todos los días, que me tenéis más vista que un TVO. Así que he cogido una foto mío hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Madre del amor hermoso! Os tengo que subir un vídeo de aquellos que a ver cómo me lo monto, porque es un chiste sobre el pedo. Así que el pedo que yo tengo, por Dios, por Dios, por Dios, nos vemos, porque os prometo que os subiré el vídeo del pedo.